¡Vamos a dar martillo! ¡Vamos a dar martillo! ¡Vamos a dar martillo! ¡Vamos a dar martillo! ¡Vamos a dar martillo, que me entiende! ¡Vaya que me pierde Lagartillo! ¡Ya me lo agarro, ya me lo agarro! ¡Vaya Lagartillo! ¡Vaya Lagartillo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vaya Lagartillo! ¡Acelera! 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 ¡Ara duro! ¡No sé, una carrera, ¿no? ¡Garartillo!